Tengo en los labios un cancionero lleno de coplas sin estrenar Son como avispa de un avispero que a todas partes quieren volar Los vasodobles y las tarantas, las malagueñas y el derrotir Se empujan dentro de mi garganta, por vueltu alante puede salir Canciones de mi España tan querida Ni se compra ni se vende, pues son partes de mi vida Canciones que yo les regalo al viento Para que la lleve al mundo con el perfume de España adentro Tengo en los labios un cancionero lleno de coplas sin estrenar Son como avispas de un avispero que a todas partes quieren volar Escucha al final, tío Pablo Canciones Olé! ¡Gracias! ¡Gracias!